Celine Dion no estaba lista para dejar a sus hijos como huérfanos. Guardó en secreto todo lo que le pasaba para no preocuparlos, hasta que se dio cuenta que debía prepararlos como solo una madre puede. Les dije que no tengan miedo, si ven que no puedo hablar, pero no era verdad. Yo no estaba bien, estaba mintiendo. Los hijos de Celine tuvieron que lidiar al igual que el resto del mundo con la noticia de que ella padece los estragos del raro síndrome de la persona rígida. Ella guardó silencio durante dos años de lo que sucedía con su cuerpo, por temor a lo que pasaría con su familia cuando todo saliera a la luz si ella no estaba preparada. No quiero que la gente piense, po, ahora Celine tiene que hacer todo por su cuenta. Aunque en ocasiones se sentía sola y totalmente abrumada por criarlos con una enfermedad tan limitante, cuando sus hijos le mostraron su apoyo, ella supo que tenía que ser fuerte y poner nuevas reglas para evitar tragedias y no dejar los huérfanos antes de tiempo. Para mí, ser madre es la mayor recompensa. Les dije que no tengan miedo. Si ven que no puedo hablar, mamá no va a morir. Es solo que no puedo usar mis cuerdas vocales. Si no les respondo, puede ser que los escuche, pero no pueda comunicarme. Y ellos saben que deben llamar al 911. Lamentablemente, esa no era la única situación que debían enfrentar. Celine pudo perderlos y los ahora jóvenes pudieron quedarse sin su madre debido a los medicamentos que ella necesitaba para poder estar bien. Para soportar su síndrome, Celine tomaba dosis muy altas de tranquilizantes. El cuerpo humano no las tolera por mucho y afortunadamente se dio cuenta a tiempo de que no estaba bien seguir así. 90 miligramos de tranquilizantes pueden acabar contigo. Dejas de respirar. Mi cuerpo se acostumbró a consumir 20, 30, 40 miligramos hasta que subió demasiado. Dejé de tomar las medicinas con ayuda de los doctores, porque cuando te enganchas con ellas también te pueden acabar. Tuve que hablar con mis hijos. Les dije que yo no iba a morir, que su padre ya está en el cielo y está bien, pero su madre estará mejor. Celine tuvo tres varones con su esposo René Angelil y ella los crió como madre soltera desde que él falleció en 2016. Desde ese momento, René Charles y los gemelos Nauzen y Eddie se volvieron el pilar que mantenía de pie a Celine ante las pérdidas. Primero se quedó sin su esposo, a quien nunca ha dejado de llamar el amor de su vida, y luego perdió la movilidad y la capacidad de cantar en los escenarios, que es su mayor pasión. Mis hijos me están ayudando tremendamente al realmente vivir día a día. Me dijeron, sabemos que todo estará bien mamá, no es fácil, pero ya has pasado por esto, te amamos. Sus muchachos le han levantado el ánimo en los momentos que ella más los ha necesitado y aunque no quería contarle al mundo lo que le sucedía, encontró la fuerza para mostrar su historia y que las personas y sus fans sepan que aún en el peor escenario, y con todo en contra, se puede salir adelante y seguir cumpliendo sus sueños. Voy a volver a los escenarios. No importa que me tenga que arrastrar. No importa si debo hablar con mis manos. Volveré, lo haré. Yo soy Celine Dion. ¿Ya conocías lo que hizo Celine Dion para preparar a sus hijos ante lo que está viviendo? ¿Tú qué hubieras hecho en una situación así?